¿Y qué pasa, gentes? Me pilláis aquí leyendo una de mis historias. Y sí, tengo esta libreta negra que es donde apunto todas mis aventuras y anécdotas que no puedo contar mediante un vídeo, mediante YouTube. Ya sea porque he grabado poco, porque solo he hecho fotos o porque tan solo lo he vivido. Pero hoy voy a hacer una excepción y os voy a explicar la historia de cómo conocí a Marcos Alberca. Así que nada, os pongo en contexto y empezamos con este vídeo. Con mi libreta mágica y pues las historias que grabe ese día, dicen que el 8 de julio es cuando Marcos Alberca hizo un Instagram Stories diciendo que haría una quedada en el Port Olympic de Barcelona. Pero claro, yo solo no podía ir porque obviamente sé dónde es, lo puedo mirar por Google Maps. Hubiese sido muy difícil que yo solo hubiera llegado hasta aquí. Pero no me muevo muy bien por Barcelona. Y aprovechando de que mi novia, Estela, es de Barcelona, tenía que decirle que me ayudara a contactar con él. Y aquí es cuando la historia se complica un poco, porque esto era un martes 9. Y sí, dio la gran casualidad de que ni Estela ni yo teníamos nada que hacer ese día. Pero tan solo teníamos el tiempo para poder asistir a la quedada y para nada más, ya que estábamos muy ocupados. Así que esta pequeña historia al final se convirtió en una aventura que vivimos los dos. Así que obviamente no puedo seguir explicando esta historia sin la ayuda de mi querida acompañante, Estela. Ya que sí, sé que a ella le encanta la fotografía y el vídeo. Así que, Estela. ¡Ahora! Vale, chicos, ya la tenemos aquí. La hemos capturado con magia extrema. Y pues vamos a contar la historia los dos. Marcos Albercas, un youtuber y fotógrafo de Madrid. Es famosamente conocido en sus redes sociales, como Instagram, por sus fotografías de urbex y retrato. A día de hoy ya van 881.000 seguidores. Pero ¿y esto qué tiene que ver con YouTube? A ver, Estela, estoy grabando la voz en off. Continúa aquí. Ahora por pesada sigues tú. Pues ya sigo yo. Total. Pero sin tener en cuenta su cuenta de YouTube, donde empezó a dar consejos de fotografía. Y hoy en día es famosamente conocido por sus vídeos fotografiando desconocidos. Lo que le ha hecho coger 1.700.000 seguidores, inspirados por su dedicación y talento. Así que después de andar un montón. Gente, estoy súper nervioso. Esta no puede salir bien. De trenes. Si me vas a grabar, es de fútbol que te mato. De andenes, de metros y de... ¿No te acuerdas que había un señor que nos llamaba todo el rato paparazzis? Paparazzi. Es verdad. Guau, pues Estela tiene razón. Hubo un momento súper crítico cuando estábamos en la estación. Y es que un señor, una persona cualquiera... Paparazzi. Nos empezó a llamar paparazzis tan solo porque llevaba mi cámara grande y este micrófono, ¿no? Y como que nos persiguió un poco hasta pues la salida, digamos, del metro. Y yo como que guardé un poco la cámara ya que estaba en plan asustado, en plan a ver si nos va a robar o algo. Ya que sus pintas no eran muy normales. Y sí, sí, buena, buena anécdota. Pero bueno, seguimos, seguimos con el vídeo. Estoy en Barcelona, estamos al Port Olympic y estoy muy, muy nervioso. No sé si esto lo voy a subir. Seguramente lo grabé y me lo quede para mí como experiencia súper guay. No sé si le podré conocer en plan como hablar y sobre todo agradecerle muchísimo todo lo que hace ya que es impresionante. Ahora estamos aquí donde está la torre en Mafre. Vale, pues chicos, según lo que pone aquí, después de estos bonitos timelapse, básicamente lo que hicimos es conocer a nuestros amigos de aventura. ¿Pero qué dices? Pues eso, lo que pone aquí, Estela. Pues lo has escrito tú. Bueno, hemos venido muy temprano y básicamente nos vamos a aburrir un poco. Esto es increíble, estamos en el punto de quedada y estoy súper, súper, súper nervioso. Aún queda casi, casi una horita. Entonces estoy aquí con Estela, son las 7, faltan 30 minutos para que venga. Estoy súper nervioso, llevo aquí dándole la tabarra a Estela aquí una hora y pico. Y mirando por un lado para el otro. Buah, estoy súper nervioso. Después de habernos esperado más de 3 horas, pues haciendo tiempo, ya que sí, habíamos llegado muy temprano. Pues empezamos a tirar hacia una plazoleta que hay en el Port Olympic, que está pues esfaltada, digamos, para conocer al maestro. Sí, cuando nos empezamos a acercar, pues ya empezamos a ver que había gente con sus equipos, con sus cámaras, bastante gente reunida, digamos, por lo que son los alrededores de la plaza. Y justamente en medio, pues vimos a dos chicos, uno con un patinete y el otro con una cámara colgada. Justamente el mismo modelo de cámara que el que tiene Estela. Y pues yo me acerqué y nada más acercarme me dijeron, ¿estás aquí por la quedada de Marcos Alberca, verdad? Y sí, les dije que sí. Así que como también fueron compañeros de aventuras, qué menos que presentároslos. A ver, conocer, conocimos a muchísimas personas. Pero nos hicimos con tres personas bastante, la verdad. Y os digo que suelo llegar, pues hablé con estos chicos. Uno de ellos se llama Pau, ¿vale? Tengo por aquí su Instagram. Aquí, pues, Pau de la Pau, ¿vale? Si queréis lo podéis seguir. Como podéis ver, tiene aquí una foto del día con Marcos Alberca. Me pareció un chico genial, ¿vale? Es el que llevaba la cámara colgada. Y pues la verdad que cuando vas a estas quedadas, a estos sitios, estás como súper emocionado. Y la verdad que cuando conoces a personas, a gente así, es como que te empiezas, digamos, a tranquilizar un poco. Y aquí empiezas a pensar, no voy yo solo a hacer esta locura. También iba acompañado, ¿vale? De su amigo Jordi. Que también lo tengo por aquí, ¿vale? Jordi tiene algunas fotos bastante, bastante interesantes. Creo que sí, mirad. Tiene aquí una cuenta de fotografía, ¿vale? Y sube cositas bastante interesantes. Me parece genial estas quedadas, estas cositas. Se deberían de hacer más a menudo. Y esto no queda aquí. No queda aquí, ya que, pues, queda una persona, una persona súper maja. Y, pues, que me parece genial. Me falta Priscila, ¿vale? Que también la tengo por aquí. Fue genial conocerla, sobre todo para Estela. Ya que es la que estaba, digamos, como más nerviosa, como más sola, entre comillas, ¿vale? Que iba conmigo, ¿no? De acompañante. Pero digamos que cuando nos reunimos, todos allí juntos. Yo era como que ya estaba en mi mundo y era como, wow, estuvimos todos juntos y tal. Y es una chica que, por lo que tengo entendido, digamos, en sus redes sociales, ya que tampoco nos somos íntimos, pues hace travels, o sea, la contratan en sitios y ella viaja y hace como pequeños montajes, pequeños vídeos. Ya os digo, es por lo que tengo entendido. O sea, seguramente quizás ella vea este vídeo y me mate, aunque creo que lo he acertado bastante. Tiene fotos muy chulis. Ella también es de Barcelona. Además hace trabajos muy chulos. Así que, vuelta al vídeo. Aquí saluda a Silena, aquí, porque si no... Esta gente se ha venido ahora ya para aquí. Tú, 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 tienen muchísima vergüenza. Ay, Dios, yo estoy nervioso, yo no sé tú, ¿eh? Mírame, yo también. Más nervioso, yo que soy Marcos Alberga, falso. Como el Rubius, tío. Pero, ¿qué te haces nada? ¡Espera! Mira, mira, mira. Parece esto un ejército de... de... de combis. Que le... que sigue. Esto es increíble, chavales. La masa ahí. Vale, vale, gente. Esto tiene una explicación. Y es que resulta que Marcos Alberga estaba justamente detrás de todos nosotros. Y junto al señor Gafas estaba un amigo de Marcos, que se hizo pasar por él con su gorra, su mochila, ¿vale? La cámara con el gorila y todo. Tú no eres Marcos Alberga. Él es David. Se va a hacer pasar por mí. Y estábamos todos como impactados, como sorprendidos ya por los nervios de la quedada y todo. Y como que nos tragamos de que realmente, pues, Marcos Alberga pues era... era ese chico. Y luego apareció él por detrás con el móvil. ¿Quién es ese chaval? ¡Hostia! ¡Es un impostor! ¿Qué parece? O sea... O pensáis que era él. Dios, esto ha sido muy raro. Bueno, pues nada. Lo típico... Muchas gracias a todos por venir. Aquí es un placer conoceros a todos. Y que nada, que sea ya el tiempo que se nos ha quedado aquí en Barcelona. Que lo que vamos a hacer va a ser un rato de fotos, en plan retratos, entre los que hayan traído cámaras, los que quieran prestarse como modelos. Aquí tenemos este lab usando. Le están haciendo fotos. Luego, aparte, si alguien se quiere hacer una foto conmigo, también hay tiempo. Y luego haré un pequeño sorteo, ¿vale? Ya diré en qué consiste, cómo lo vamos a hacer y todo eso. He impreso varias fotografías, ¿vale? Las tengo guardadas. Y como no tengo para todos vosotros, me gustaría sortear. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Todo el mundo tiene móvil con internet? ¿Casi todo el mundo? ¡Sí! Bueno, pues para que ibas con él. Vale, la cuestión. Tenéis que subir un stories, ¿vale? Con una foto que hayáis hecho vosotros si sois fotógrafos. Si sois modelos, una foto que salgáis vosotros. Si no sois ni modelo ni fotógrafo, me hacéis una foto a mí así. La subís y me mencionáis. Y yo ahora voy a ver en mi Instagram los que me han mencionado y voy a tocar al azar en varios de vosotros, ¿vale? Para ver si estos sean los que les han tocado. Quiero decir el nombre del Instagram del que pulse al azar y viene hacia adelante Big Visual. ¡Bravo! ¡Bravo, tío! Vale, ¿qué prefieres? ¿Un rex o el retrato? Paula con cuatro As y un VH7. Es la que no quieres que te grabes. ¿Puedo grabar? Si no, no hay premio. Un aplauso. Pues aquí tienes tu fotografía. Disfrutada. ¿En serio? ¿En serio? Voy a firmar la foto... ¡La ha puesto Estela! ¡Ay, déjame que le haga la foto de la foto, por favor! Y luego también voy a seleccionar a algunos de vosotros al azar o... más o menos al azar, sino entre los que quieran hablar que no les importe hablar a cámara entre esas personas ya sí que sí, al azar para el... para el especial de un millón, ¿vale? ¡Bienvenidos al especial de un millón! Rolló una pequeña entrevista mejor de 20 segundos, ¿sabes? No tiene que ser nada extenso, ni nada de eso. Por ahí tragarlo a internet le vi y dije, guau, un invento... ¿Cómo lo explica? Son muy cercanos. No sé que estoy jalando. ¿Sabes qué tiene, por ejemplo, la parte brillante y otra parte oscura? Si, por ejemplo, me haces una foto justo desde ahí, que es... Si te pones justo aquí, me haces una foto, salgo super plano. Si me pongo aquí, tengo esta parte brillante y esta oscura, que no está mal. Si me pongo aquí, tengo otra luz, pero mi cara sigue siendo plana. ¿Dónde está él? Mola porque tiene como vital... La mejor foto se hace con un día nublado fue el descubriente que dije. Sí, porque las caras se ven mejor. O sea, todo el mundo sale más guapo con un día nublado. Una pregunta. A ver qué te parece esta foto. A ver qué de luz... Vale, mírale, está bastante bien también. Hay que tener en cuenta que cuando editas con el ordenador, mira el ordenador y la pantalla del móvil... Es increíble, sí, sí. Porque hay que calibrar el ordenador. ¿Y cómo lo haces? Pues en Amazon vende unos que es para calibrar, que son como unos 3 pinchos de RGB que se pone en la pantalla. Si tú ves una foto en un móvil y en otro, no tiene nada que ver. Luego lo ves así y digo, vale, está morada porque el blanco es morado. Aquí el blanco es blanco. Entonces por eso, así se ve mejor. Estoy orgulloso de mis seguidores porque siempre son muy buena gente, gente muy maja, muy agradable. Muy divertido, muchas gracias a todo el mundo por venir. Y bueno, chicos, es un video corto, se hace ameno. Vale, gente, ya nos vamos. Estoy aquí con Estela y ha sido súper chulo. O sea, una experiencia increíble. He grabado todo lo que he podido en plan de trocitos así más guays. Y como habéis visto, a Estela le ha tocado el sorteo de la foto. O sea, que me la ha regalado y ha sido como en plan... A ver, porque a ti te hace mucha ilusión. Vale, está encendido. Y no sé, la primera vez así que veo un youtuber así para mí importante, como he dicho al principio del video. Es increíble haber podido, pues digamos, asistir a la quedada. Haber podido hablar con él, conocerlo. Y sobre todo también haber conocido a muchísimas personas que vivimos en la quedada. Haber podido compartir cosas, anécdotas. Y pues sobre todo eso, experiencia e ir adquiriendo conocimientos. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Que lo he contado así en un formato distinto, un poco historia. Pensad que no tenía pues pensado yo subir esto a Youtube. Simplemente pues lo grabé y pues para hacer que mi recuerdo, digamos, fuera un poco más visual. Espero que os haya gustado muchísimo este video, ya que lo he tenido que editar bastante. Que si te llega a ti, Marcos Alberga, espero que te encante, ¿vale? Desde aquí te mando un súper saludo. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.